Hola, bienvenidos a LODOC, este espacio que hemos diseñado para todos ustedes un consultorio médico y jurídico en el que tratamos temas de mucho interés para las personas que nos ven en casita. Gracias de verdad por permitirnos llegar a sus hogares a través de estos espacios, porque ustedes son realmente nuestra razón de ser. Hoy vamos a estar muy conectados con un tema precisamente de responsabilidad civil, o sea, esa responsabilidad no, más que civil, jurídica, que tenemos los hijos con los padres mayores. Y ese tema lo vamos a desarrollar con la especialista Catalina Cardoso, que ya en unos momentos estará acompañándonos. La invitación para que nos llamen y planteen sus inquietudes a través del 268-6033 o nos escriban a través de nuestras redes sociales, arroba telemedellín, hashtag LODOC. Así de fácil nos dejan sus inquietudes y aquí con todo el cariño vamos a resolverlas. Responsabilidad jurídica por parte de los hijos con las personas mayores. Y para que entremos en contexto precisamente con ese tema que les traemos hoy, vamos a ver este video. Y ya mismo estamos con nuestra invitada. En Colombia, la ley indica que los hijos deben respeto, obediencia, cuidado y auxilio a los padres, aún después de que logren adquirir capacidad para obrar por sí solos en virtud de la mayoría de edad. Es decir, que las obligaciones legales del hijo con sus padres son para toda la vida. Estos deberes legales están regulados por el Código Civil Colombiano. Muchos hijos abandonan a sus padres y no saben que la ley también los castiga. Aunque cada persona debe velar por su propia subsistencia en virtud de los principios constitucionales de equidad y de solidaridad, los miembros de la familia tienen el deber de procurar la subsistencia de aquellos integrantes que no están en la capacidad de asegurársela por sí mismos. Responsabilidad jurídica de los hijos con sus padres mayores. Es el tema que traemos hoy en Alodoc. Y ya está todo dispuesto. Ya tenemos aquí a Catalina Cardoso, a quien le damos la bienvenida. Catalina es abogada. Y con ella, pues, vamos a abordar este tema. Catalina, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por esta invitación. Gracias por estar con nosotros. La verdad es que este es un tema candente, es un tema importante, interesante, sobre todo porque tenemos la tendencia a pensar que las obligaciones las tenemos con nuestros hijos. Entonces, cuando nos hablan que tenemos una obligación con nuestros padres, suena un poco raro. Vamos a empezar por ahí. Según el Código Civil, o sea, ahí se refleja como la obligatoriedad precisamente de lo que estamos hablando. Y se reconoce que los alimentos entre parientes son importantes. Expliquemos un poquito ese concepto de alimentos entre parientes. Cuando hablamos de alimentos, ¿a qué estamos haciendo referencia? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la expresión alimentos no me gusta mucho porque parece, era referirse nada más como al mercado. Me gusta más hablar del derecho de sostenimiento porque implica de manera integral todo lo que una persona requiere, requiere no solamente de manera necesaria, sino una expresión que utiliza el derecho congruo, es decir, de acuerdo a su dignidad, de acuerdo a su nivel socioeconómico. En cuanto al derecho de alimentos, ¿por qué se refiere que es entre parientes, entre la familia? Porque es en la familia donde están los lazos de amor, los lazos de afecto, los lazos de solidaridad. Entonces, ese ayuda y socorro mutuo que nos debemos entre los parientes es precisamente eso. Cuando alguno de nosotros no puede y el otro sí, que salga entonces a apoyarlo, ayudarlo, a ser solidario. Ese es el fundamento del derecho de sostenimiento en relación con nuestra pareja, es decir, nuestro cónyuge o compañero permanente, en relación con nuestros hijos o descendencia y en relación con nuestra ascendencia, es decir, padres, abuelos y demás. Inclusive se extiende a nuestros hermanos. Entonces, ¿cuándo se establece esa obligación, por ejemplo, con los padres? ¿En casos muy específicos en los que ellos no pueden verse por sí mismos o en qué situaciones particulares? Para poder entender el derecho de alimentos o de sostenimiento, tenemos que tener en cuenta dos factores muy importantes. Son los elementos de esta obligación. Por un lado, que la persona que requiera ese apoyo, esa ayuda, lo necesite. Eso se llama elemento de necesidad. Ya vamos a hablar qué significa esto. Y por el otro lado, quien está llamado a socorrer, ayudar, a ser solidario, tenga capacidad. Ya vamos a ver qué significa eso. Entonces, la pregunta en concreto, ¿cuándo nosotros tenemos ese deber de sostener a nuestros padres e inclusive a nuestros abuelos? ¿Cuándo ellos lo necesitan? ¿Y cuándo lo van a necesitar? Cuando su estado de salud, tanto física como mental, o su deterioro por ocasión de la vejez no les permita trabajar, o se les haga imposible, o no tienen cómo hacerlo, van a necesitar entonces de nosotros. Podemos decir entonces, Catalina, que esa situación no solamente está asociada con el adulto mayor, puede ser con el adulto en general. Con el adulto en general. No tiene que estar nuestro papá o nuestra mamá ya en un estado de vejez avanzado, sino que en cualquier momento de la vida. Inclusive no tiene que ver con la vejez. Yo soy una persona que trato siempre de rescatar la dignidad de los demás. La vejez no implica necesariamente enfermedad, ni física ni mental. Vamos a ver muchas personas viejas que están más sanos que nosotras dos juntas acá y que pueden seguir trabajando. Entonces, no tienen necesidad. Entonces, no les quitemos su dignidad tratándolos como enfermos con ocasión de la vejez, sino que permitámosles que sigan trabajando y que se sigan haciéndose cargo de sí mismos. Es bien importante en cuanto a la dignidad de ellos. Pero también, como tú dices, podemos encontrar personas de 20 años, 30 años, 40 años que nos necesitan. Por su estado de salud físico, mental o por encontrarse en un estado de aquellos que nos hemos encontrado muchos de desempleo y sin poder obtener. Bien, nuestros televidentes se pueden comunicar con nosotros a través del 268-6033 si tienen alguna inquietud y compartirla con nosotros. Precisamente desde ayer estábamos en redes comentando el tema que traíamos hoy y tenemos una pregunta, una pregunta que vamos a ver en este momento en pantalla, referente a las personas mayores. Aquí la estamos viendo en pantalla, dice, si me gano el mínimo, una situación particular, tengo una familia que mantener y mi madre me demanda por alimentos, pero no puedo responderle. ¿Qué consecuencias traería? Y creo que está muy asociada con lo que decías ahorita de la capacidad, ¿cierto? Claro que sí. Excelente alumna que tengo aquí, que ya nos va entendiendo. Claro que sí. La capacidad es algo que me encanta en el derecho de las familias porque tiene que ver entonces con una regla general. A lo imposible nadie está obligado. Entonces a la pregunta del televidente es, si yo no tengo cómo, no estoy obligado a la capacidad. A veces somos precisamente nosotros los que no tenemos esa capacidad física o mental. Por supuesto, a nosotros no se nos podría exigir el cumplimiento del derecho de alimentos o sostenimiento. O de pronto sí, pero por estar a cargo de nuestros cónyuges o compañeros permanentes, de nuestros hijos, como dicen allí, de la familia, pues entonces se nos hace imposible cumplir con ello. Al respecto, le diría pues a este televidente que buscara los lazos de solidaridad en el entorno y red de apoyo familiar para que conjuntamente puedan apoyar a esa mano. Perfecto, tenemos llamada. Vamos a saludar a Fabiola Ochoa. Ella se comunica desde San Javier. Fabiola, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Me encantan todos los programas de Teleantioquia. No sabía que había este programa por la tarde. Yo digo que muchas veces los ancianos no necesitamos muchas veces cosas físicas, sino mucho amor. En el solo tono de que nos hablen. Yo soy una persona de 77 años y a mí no me gusta que me hablen como golpeadito. Y me he dado cuenta que hay muchos ancianos que son maltratados físicamente por los hijos, por los nietos. A mí, aquí en mi casa hay mucho respeto para mí, pero me he dado cuenta de varias señoras que son maltratadas por los hijos, por los nietos, de vecinos. Yo les digo, llame a la policía, hágase en respetar, pero no necesitamos, como vuelvo y repito, muchas cosas físicas, sino mucho amor y mucha comprensión en este tiempo que estamos tan encerrados los viejitos que ya no podemos ir ni a la iglesia porque ya tenemos más de 70 años. Estamos como ya muy limitados y vivimos muertos del miedo por esta pandemia. Le saludos a la autora y muchísimas gracias. El programa está excelente. Qué linda. Gracias, Fabiola, por estar con nosotros en Telemedellín. Nos encanta de verdad poder compartir contigo. Y sobre todo esa es la idea. Tú tienes 77 años. Esas personas adultas que en esta época han estado tanto en casa, ahora se ha levantado un poco la restricción, pero igual tenemos que seguir cuidándonos. Gracias, de verdad, por tus comentarios. Un abrazo cariñoso. Seguimos entonces avanzando con ese tema. Ahorita estábamos retomando con la pregunta del televidente que veíamos aquí acerca de la capacidad. Pero entonces también tú comentabas algo acerca de la necesidad. Claro, esa persona mayor está necesitada y resulta que se encuentra con esta situación de falta de capacidad. Entonces tú dices unir esos lazos familiares para finalmente procurarle bienestar a ese adulto mayor. ¿Hacia quién se enfoca eso? Es decir, otros hijos, cuando no hay hijos, entonces ¿quién sería? Expliquemos también un poquito de eso. En este punto, cuando hablamos de familia, estamos hablando de familia en un sentido amplio. Aquí no sería solamente un hijo, sino a todos los hijos e inclusive se puede extender a sus nietos. Y en todo caso, por supuesto, si tiene cónyuge o compañero permanente e inclusive se extiende a sus hermanos de manera legal. Es decir, quien pueda que sea solidaria. Perfecto. Hoy estamos hablando de la responsabilidad jurídica que tenemos los hijos con nuestros padres. No tienen que ser mayores, no tienen que estar en la tercera edad. Esa responsabilidad tan importante. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir ampliando este tema. Estás viendo Alodoc. Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc. Hoy hablando de esa responsabilidad jurídica que tenemos los hijos con los padres mayores y la gente muy conectada con el tema, Catalina. Sí, claro. Vamos a saludar precisamente en Manrique a Ligia Agudelo, que nos llama. Ligia, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted. Muy bien. Muchas gracias por comunicarme. Mire, para hacerle una pregunta. Yo tengo 63 años, pero tengo un hijo que vive conmigo y el niño de él. Y el muchacho es muy grosero conmigo. Yo no le puedo hablar, yo no le puedo pedir un favor. Yo ya estorbo. Que me vaya. Yo le digo que se vaya él y me dice que no. En este momento no está trabajando. Entonces yo soy la de todo. Y ustedes viven todos juntos, o sea, hay una convivencia. Los tres. Los tres. Que es el niño, el papá del niño y yo. Pero yo no le puedo hablar a este muchacho. Cómo mierda. Bueno, me trata horrible. Horrible, horrible lo peor. Bueno, vamos a ver qué nos dice Catalina referente a esto. Gracias, Ligia, por estar conectada con nosotros en Alodoc. Bueno, buenas tardes, Ligia. Muchas gracias por tu llamada. En primer lugar, lamento mucho la situación en la que te encuentras con tu hijo. Pero por supuesto que vamos a encontrar y facilitar soluciones para ti. Lo primero es que yo siempre recomiendo en el derecho a las familias tener una solución conciliada, negociada a través del diálogo y la buena comunicación. Lo primero que te sugeriría es que te hicieras acompañar en este momento de algún tercero, puede ser un familiar o un amigo, que ayude a mejorar la condición de buen diálogo y de buena convivencia. Si definitivamente no encontramos esa solución, te recomiendo que acudas a la comisaría de familia, que allí no solamente el comisario va a defender tus derechos como mujer y como mujer de la tercera edad, sino que además va a estar pendiente de tu nieto, que al parecer es un niño, y de su padre. Allí el equipo interdisciplinar les va a ayudar a solucionar este conflicto. Y en todo caso, si él definitivamente insiste en esta violencia que está ejerciendo sobre ti, una violencia verbal, una violencia psicológica, pues entonces le ordenarán el retiro, el desalojo de la casa. Muy bien, ahí está resuelta entonces la inquietud para Ligia. Yo creo que también la invitación aquí, como lo dices tú, es al diálogo, a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Estamos viendo algunas imágenes en este momento, precisamente de personas mayores, hoy muy conectados con el tema de estar conectados, esos hijos con esos padres. Qué importante esa relación y sobre todo procurarles una vejez tranquila y feliz. Y yo también quería preguntarte aquí, Catalina, ¿puede un padre o una madre demandar a sus hijos por alimentos? Claro que sí. El primer camino que debemos agotar en todo caso es la violencia de conciliación. No solamente porque así debe ser, tratar primero entre las partes solucionales este conflicto, sino que además es necesario. Una vez entonces, esto lo pueden hacer a través de la comisaría de familia o a través de un centro de conciliación. Si tienen recursos económicos, les recomiendo alguno de los centros de conciliación privados, sino a través de los consultores jurídicos que tienen las diversas universidades que tengan facultades de derecho. Agotado eso, que debería haberse resuelto allí, pueden iniciar el proceso de fijación de cuota alimentaria ante el juez de familia. Muy bien, seguimos avanzando en esta tarde. Vamos a resolver un problema técnico que tenemos un poquito con el micrófono de nuestra invitada. Y como les decía, la línea está abierta, el 268-6033, para que ustedes nos llamen, se comuniquen con nosotros y pregunten sobre ese tema que tenemos de la responsabilidad jurídica que tienen los pequeños, los hijos, pues los pequeños por decirlo de alguna forma, pero en realidad son los hijos con los adultos mayores. De hecho, hay una pregunta que vamos a ver en este momento en pantalla para irla resolviendo con Catalina, referente a lo que estoy planteando. Ahí la tenemos. Es posible que pueda exigirles, una pregunta que nos deja un televidente, la dejó por redes, es posible que pueda exigirles a mis hermanos una cuota de sostenimiento para mi padre, al igual que participen en su cuidado. Esa situación, seguramente Catalina, pienso que pasa cuando no logran ponerse de acuerdo a los hermanos y parece que la obligación está recayendo en uno de ellos. ¿Qué podemos decir? Claro que sí, es que la responsabilidad no es de uno solo, es de todos. Por eso, en todo el tema normativo se nos habla de solidaridad. Solidaridad significa entre todos, de manera conjunta, mancomunada. Deben ser todos, no uno solo, sino entre todos. No por partes iguales, porque cada uno tiene capacidades diferentes, sino en proporcionalidad. Y no solamente en cuanto al derecho de sostenimiento, sino también al cuidado. Ahorita Fabiola mencionó cosas que me gustaron muchísimo, y es que el sostenimiento no es solamente dinero, es también afecto, es también cuidados. Es compañía. Por supuesto que puede él, como hermano, demandar a sus otros hermanos para que sean corresponsables en el afecto, en el cuidado y en el sostenimiento de los padres comunes. Y ojalá, Catalina, que no tuviéramos que llegar ahí, ¿cierto? Que no fuera necesario, que de verdad seamos conscientes que es tan importante ese afecto, que ese papá y esa mamá nos han educado, nos han criado toda la vida, y pues devolverles de alguna manera todo lo que han hecho por nosotros. Vamos a seguir conectando con nuestros televidentes. En este momento tenemos a Jesús López, él está en Envigado. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenido. Muchas gracias. Una preguntita para ustedes. Conozco el caso de un adulto mayor que los hijos no están apoyándolo económicamente a él, pero él se niega a reclamar legalmente ese apoyo de los hijos. Pregunto, ¿una tercera persona podría solicitar ante un comisario de familia ese apoyo para ese padre de familia? Gracias, Jesús, por estar conectado con nosotros. Enlaza, enlaza precisamente con lo que estábamos hablando. ¿Una tercera persona puede llegar ahí? Claro que sí. Recuerden que el tema de solidaridad no es solamente entre familia, también es entre amigos, entre vecinos, entre conocidos, y por supuesto nuestra Constitución lo ha exigido así. Es un deber de todos ser solidarios. Y en este punto, pues entonces, se extiende a todas las personas que conozcan estas situaciones. Puede ser un vecino, puede ser un conocido, puede ser un pariente lejano, puede ser un amigo quien inicie el procedimiento ante el comisario y posteriormente ante el juez. Entonces, en esto, el Código de la Infancia y la Adolescencia, no obstante referirse a niños, niñas y adolescentes, se puede extender a las personas de la tercera edad. Y allí el Código nos dice que todos somos responsables de la familia, el Estado, la familia y la sociedad. Por supuesto que lo podremos hacer y se agradecería muchísimo, pero tampoco lo podemos obligar. Es decir, va a llegar un momento en que él va a decir no, y no podemos obligar a esta persona a pedir ayuda si no lo quiere. Si no lo quiere, tremendo también. Es también respetarlo. Claro. Se me ocurre algo y es, por ejemplo, en las familias, resulta que el padre está solo, la madre, sus hijos trabajan, no se pueden hacer cargo de él, y se decide, hay un consenso, en que hay que llevarlo a un hogar geriátrico, por ejemplo. ¿Qué pasaría ahí? O sea, en cuanto a la responsabilidad jurídica que tienen los hijos, entre todos tienen que pagar ese hogar, hay que también llegar a un acuerdo con ese papá o esa mamá que efectivamente quieran ir a ese sitio. Pues lo primero es que no podemos seguir tratando a nuestros viejos, a nuestros ancianos, como discapacitados. O como objetos. O como objetos. Como ponerlos en un sitio u otro. Eso es lo primero. Entonces, me parece muy lamentable, porque son los parientes llegando a conclusiones y a decisiones sin ellos. Y los obligan a estar en estos lugares donde no quieren estar, no hace parte de su proyecto de vida. Entonces, lo primero es que la decisión la tome esa persona. Y la puede tomar de manera conjunta con sus otros parientes, pero no puede ser obligado. Por supuesto que no. Es que no estamos hablando de un niño o niña adolescente. No estamos hablando de una persona con una discapacidad física o mental. Estamos hablando de una persona que tiene más edad que nosotros. Y no por eso pierde su voluntad. Ese es el primer punto. Y lo segundo, si esta persona efectivamente dice sí, me parece que estoy mejor en un hogar, me parece que no solamente estoy más segura y más protegida, sino que además no quiero ser una carga, una molestia para ustedes, pues entonces que todos de manera corresponsable paguen dicha institución. Muy bien. Vamos a atender la última llamada, porque se nos va acabando el tiempo. La gente ha estado participando muchísimo. Gracias. Beatriz Cardona se comunica con nosotros desde Río Negro. Beatriz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Yo quiero participar con lo siguiente. Yo veo mucho, demasiados padres, que uno los ve sin esos hijos y toda la vida han trabajado para que se vayan a otros países a trabajar. Entonces, oigo mucho esto en los padres. Yo estoy tan tranquilo porque les di la oportunidad de irse, los hice profesionales. y entonces están solos, no los llaman, no se merecen un detalle, pero el caso mío va, es que son los mismos padres los que dicen, con tal de que yo los haya sacado profesionales. Entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Beatriz, gracias. Los padres, los que dicen, no, ¿qué le hace que no me den nada? Pero los saqué profesionales. Pero uno los ve, los ve solos, haciendo vueltas de médicos solos, la cantidad de lo que usted quiera, cosas haciendo ellos solitos. Perfecto. Gracias, Beatriz, por estar con nosotros. Y de pronto, esa situación particular, vamos a responder muy brevemente a eso porque se nos acaba el tiempo, pero ¿qué hacer ahí cuando ellos, no sé, como que tampoco se dejan? Nuevamente, hay que respetar la voluntad, hay que respetar la voluntad de las personas. Si esa es su decisión, eso es su proyecto de vida, pues entonces hay que respetarlo. Sin embargo, quisiera que profundicéramos un poquito y que no fuera precisamente una condición de violencia, que sea porque no se sienten merecedores, que su autoestima está baja, que por alguna otra razón no exijan sus derechos. Ahí debemos apoyar para empoderarlos y decirles que sí tienen ese derecho, que no solamente era permitir que los hijos fueran, sino que también uno tiene el derecho a ser ayudado. Catalina, me encanta de verdad compartir este espacio contigo. Se nos ha acabado el tiempo. Agradecerte por estar con nosotros esta tarde. Seguramente tendremos oportunidad de desarrollar muchos temas del derecho contigo. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Siempre para mí será un honor y un privilegio poder estar con ustedes, llevar el conocimiento a todas las personas y ojalá pueda seguir viniendo. Un saludo a mi mamá, que por supuesto yo estoy por ella aquí. A toda mi comunidad de los Wikilawyers, que es una comunidad académica de abogados de todo el país y de todo el mundo y que están aquí con nosotros. Muy bien, nos vamos. Aquí terminamos a Lodoc. Estamos en la semana de la juventud, así que mañana, el jueves y el viernes no estamos al aire porque hay unas charlas de 5 a 6 precisamente enfocadas a la juventud, pero regresamos nuevamente con ustedes el próximo lunes a las 5 y media para seguir aprendiendo aquí en Lodoc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!